Me encanta esta película Sí, sería genial estar dentro de ella ¿Viste eso? ¿Qué acaba de pasar? Estamos dentro de la película ¿Cómo pasó esto? Mira, ahí vienen los surfistas con mi canción favorita Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¿Tú crees que con todo un baile se pueden apropiar desde la Fuente López Vergara? ¿Y tú qué te crees hablando así? Esta es la puerta de la pelea. No podemos dejar que ocurra. ¡Ey! No creo que sea necesario pelearse. Pueden compartirlo en lugar. Será más divertido. Tiene razón a quien sea ella. Lo pasaremos mejor y podré estar más cerca de la Connie. Bueno, será mejor estar todos juntos. ¡Hagamos la fiesta en la playa! ¿En qué momento nos cambiamos de ropa? Recuerda que estamos en una película. ¡Gracias! 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 Creo que habrá de irnos. No podemos quedarnos aquí en la película. Está bien, pero... Último baile, por favor. Mmm, está bien. Penteo dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!